Esto es lo que el Señor nos dice, reúnanse, congregaos y meditad, y búsquenme a mí. Si hay algo en lo que tienen que meditar, es en esto, Dios nos ha anunciado el juicio, y Él nos dice, este Dios que anuncia el juicio, que le busquemos, que vayamos a Él. ¿Por qué? Porque sólo Dios puede salvar de Dios mismo. El Dios del juicio es el Dios también de misericordia, que dice, yo mismo le puedo salvar del juicio que yo voy a traer. No solamente es que Él puede salvarlo, es que es el único que puede salvarnos de ese día del juicio. Por eso es que Él manda el arrepentimiento, por eso es que Él manda que le busquemos. Pero observemos detalladamente, ¿qué es este buscar del que se nos habla aquí? En primer lugar, ¿cómo es ese buscar? ¿No ha dicho ya el profeta de que Dios trae juicio sobre aquellos que no buscan a Dios? Versículo 6 del capítulo 1, ¿verdad que Dios dijo, yo traigo juicio a los que se apartan de en pos de Jehová, y que no le buscaron a Jehová? Y no es cierto que es lo mismo que reitera Pablo en Romanos, capítulo 3, citando el Salmo 14, que no hay quien busque a Dios. Entonces, si no hay nadie que busque a Dios, ¿por qué Dios nos manda a que le busquemos? Porque eso no exime nuestra responsabilidad de hacer lo que debemos hacer. Dios, que conoce la condición del hombre, le dice al hombre, usted me debe buscar. No es quedarse de brazos cruzados, es que usted entiende que la única esperanza es encontrarse con ese Dios que también le ha anunciado el juicio. No es ese buscar descuidado, como les decía. No es eso de las personas que luego se ponen a decir, que usted les está hablando de la palabra y dice, ay mire muchachos, yo es que ahora no tengo tiempo, es que tengo mucho estudio, es que tengo que terminar la tesis, es que cuando sean los hijos un poco más grandes, es que ahorita están muy pequeños. Eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios no es cuando usted dice, más adelante, me pondré a cuentas con él, más adelante le buscaré. Ahorita no tengo tiempo, eso no es buscar a Dios. Cuando realmente ha venido la palabra y ha hecho, mella en el corazón, lo humilla y lo golpea de tal manera que entiende que está en una condición terrible. Porque viene el juicio de Dios, no descansa, no descansa hasta poder decir que encontró al Dios del juicio.